...que nos permite mejorar los costos, abaratar los costos de transporte de productos. Es un puente que marca respeto para las comunidades que día a día lo requieren. Ahora, es un tema también de seguridad, porque hay muchas rondas campesinas que nos decían muy temprano que ahora pueden extender el radio de trabajo ellos, no solamente se quedan en Juanjuí, sino ahora pueden ir a otras asalexas. Por cierto, que esa es una verdad. Las rondas campesinas, los comités de autodefensa, requieren estos puentes, estas facilidades para hacer sus rondas. Las fuerzas del orden también, hay que recordar que hace 20 años cuando acá había economías ilegales, los que se beneficiaban de la falta de puentes en el Guayaga o en los ríos de San Martín, eran las mafias, las organizaciones criminales, porque podían de esa manera poner dificultades a las fuerzas del orden que tenían su labor de patrullaje, la policía, etcétera. Un puente que haría todos y yo creo que esto va a acortar los tiempos de desplazamiento también entre las diferentes poblaciones que requieren los ciudadanos, los comerciantes que requieren del puente para llevar sus productos a Tarapoto o llevarlos a Pucalp, etcétera. Importantes obras aquí en la región de San Martín, se mencionaba un plan vial además. Así es, estamos trabajando con el presidente regional, un plan vial regional, en el cual el Estado, el gobierno va a intervenir directamente, vamos a intervenir, mejor dicho, trabajando con el gobierno regional sobre la base de la construcción de vías, no solamente de vías nacionales sino vías departamentales, o sea que permitan articular a las provincias y a los distritos que son normalmente de carácter regional, pero queremos darle un impulso a este trabajo porque San Martín ha salido de una etapa difícil y hoy día San Martín se va consolidando como una de las regiones que aportan un crecimiento importante al desarrollo y al Producto Bruto Interno del país y por lo tanto qué mejor que a una región que trabaja darle este impulso. Presidente, en Lama también ha cumplido una importante actividad que tiene que ver con el programa Un Producto de Tierra. Este programa se va a descentralizar, seguramente intensificar. Así es, este es un programa que ya lo hemos venido trabajando en la zona de Sierra Central, Guaruchirí, hoy día en la Amazonía, en Lama, ponemos este programa de emitir un producto que va a permitir la producción de productos típicos de Lama de San Martín y poderlos exportar a otros mercados además del nacional. Y además se van a hacer unas mejoras y obras de infraestructura para darle un mejor acondicionamiento, una mejor hospitalidad a todos los turistas nacionales o de otros países que quieran venir a conocer la Amazonía peruana y particularmente Lama. Presidente, hablando un poco del desarrollo, hace pocos días estuvo uno de los hombres más ricos del mundo aquí, Carlos Slim, él mencionó, además de destacar el crecimiento económico de Perú, de que nuestro país podría ser desarrollado, un país desarrollado en 10 años. ¿Cómo ve usted este panorama? Seguramente muchas personas lo pensaban. Yo lo veo con optimismo. Primero porque las palabras de una persona de la talla de Carlos Slim son convederas, pero sobre todo verlo con humildad, en el sentido de que esas palabras salen de una visión, de un diagnóstico de que el Perú está queriendo y está trabajando para ser un país cada día mejor. Por favor, hemos dejado las peleas del pasado y hoy día si hay algún debate, el debate es si crecemos a 6.1, 6.5 o 5.9. No es un debate como el que se está dando en Europa o en otros países de Latinoamérica donde dicen si crecemos o decrecemos. O estamos en azul, terminamos en azul el año o terminamos en rojo el año. Ese no es el debate en el Perú, en el debate es cuánto más crecemos, si es 6, 6.5 o 5.9. Y estamos en ese plan. Ese es un buen debate para el país. No es un debate que nos deba angustiar a la ama de casa porque sabemos con toda seguridad que vamos a terminar este año mejor de lo que empezamos. Y esa es una responsabilidad y una preocupación permanente del gobierno. Por lo tanto, creo que es importante tomar estas palabras pero con humildad, en el sentido de que no es que porque lo dice una persona, per se vamos a salir del subdesarrollo. No, son opiniones de personas importantes que están viendo que en el Perú hay un camino. Antes no había camino, hacía por cualquier lado. Ahora hay un camino y que lo estamos haciendo con responsabilidad, tratando de convocar a las mejores personas y personalidades para que ayuden en este trabajo, teniendo una visión de unir al país y de respeto a todos, más allá del color de la piel, del lugar de nacimiento, de si son ricos o pobres, todos merecen el respeto de un gobernante hacia su pueblo. Listo. Muchas gracias al presidente de la República, Ollanta Humana. Esta obra marca el inicio de tantas obras que se van a estar aquí en la República de San Martín, sobre todo en la República de San Martín, que está anunciado ahora del puente de Tarata, por ejemplo. Así es. Estamos trabajando estos puentes. Efectivamente hay este puente de Tarata y es una iniciativa que están trabajando entre el gobierno municipal y el gobierno regional. Nosotros obviamente apoyaremos lo que el pueblo de San Martín quiere. Se están haciendo otros puentes más. Se notó así que hay otro más que me parece en progreso. Y vamos a continuar esto porque creo que el río no debe ser, el Guayaga no debe ser una línea que nos divida, sino que debe ser una oportunidad para integrarnos. Presidente, se dice que la mafia de los distintos partidos sería el responsable de los puentes.